Anthony Borges ya recibió su recompensa. Este joven tiene su camiseta del Barcelona firmada por todos los integrantes del plantel, incluidos Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros. ¿Pero quién es este chico venezolano de 15 años? Pues es un héroe. Sí, ya que se expuso al tirador Nicolás Cruz para cerrar la puerta de entrada a su aula durante el tiroteo en la secundaria de Parkland, donde murieron 17 personas el pasado 14 de febrero. Con su acción, salvó la vida de decenas de sus compañeros, aunque recibió 5 disparos en sus piernas y espalda. Logró sobrevivir y ahora ya se encuentra en su hogar, convaleciendo y listo para reintegrarse a sus actividades. Y además, deseoso de acudir un día al Barcelona, pues el club catalán ya lo invitó a sus instalaciones y a un partido para que pueda conocer a sus jugadores favoritos y cumplir sus sueños. Gracias. Gracias.